Una de las organizaciones más prestigiosas dentro de la industria energética nacional es el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. El IAPG nuclea a todos los referentes del sector hidrocarburífero. Desde 1957 brindan cursos de capacitación, importantes estudios técnicos, publicaciones, balances de la industria y estadísticas, entre tantas otras cosas. Para conocer más sobre esta institución, visitamos a Martín Keindel, director de Relaciones Institucionales del IAPG. Vaca Muerta es una oportunidad única para nuestro país. Es la oportunidad de desarrollo de la Argentina, lo que nos puede dar un paso adelante cualitativo en el crecimiento de nuestro país. El desafío es exportar y creo que el desarrollo futuro de Vaca Muerta no se entendería si el desafío no sería salir al mundo a vender los hidrocarburos.